Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, con mía se espera la belleza es mía, con mía se espera la belleza es mía. Buenos días, buenos días y buenas noches para los que están aquí conmigo, porque señores, aunque es de noche en las terrenas, específicamente hablando en Not Beach Club, aquí es de noche. Aquí es de noche y tengo que decir buenas noches y aunque el programa se pase por las mañanas. Y como el programa se pasa por las mañanas, tengo que decir buenos días a todos los que están sintonizando La Belleza es Mía en este momento. Y desde Not Beach Club, el programa de hoy, haciendo algunas baraditas en diferentes lugares donde tú la puedes pasar fenomenal. Y antes de llamar a la persona que se ha encargado de buscar todos estos lugares, Lucian Watt, vamos señores con la frase del día de hoy que va a aparecer en pantalla para que la puedas poner en práctica iniciando el día y el resto de tu vida. La belleza es mía. Señores, y así, bella, hermosa, espectacular y divina como soy, porque no voy a decir lo contrario, voy con la frase del día de hoy. Porque es que flaca te critican, gorda te critican, fea te critican aún más, bonita, mi amor, las envidiosas también critican, mala arreglada te critican. Y si eres sexy, también te van a criticar porque van a decir que eres vulgar. Y si vives, te critican mucho más. Y si te mueres, Dios mío, tan buena gente que eres. Así que la gente es el diablo. Así que vive tu vida y olvídate del mundo porque siempre van a criticar. Ahí escucharon la frase, señores, espectacular, divina y siempre edificante para que te pueda construir y así también tú puedas tener más sabiduría y tener mejor, no calidad de vida, sino otra forma de ver la vida y así disfrutar más de ella. Y después de esa frase, tocó ahora las ofertas que siempre tenemos gracias a Harumi Beauty Center para que tú puedas lucir bella y hermosa, espectacular. Y también los hombres que se cuidan, que se cuidan, porque hay muchos descuidados por ahí, pero también hay otros que se dedican tiempo para estar siempre bellos. Así que llama, escríbenos, saca tu cita, evalúate que es gratis, gratis la evaluación y aprovecha, aprovecha y economiza en el único lugar donde siempre te vamos a tratar. Como una reina o un rey, tú pagarás como una plebella o un plebeyo. Harumi Beauty Center. Y ahora sí, vamos a llamarlo a Lucian. Lucian, échale para acá, come with me. Buenas noches para ti, buenos días para el público. ¿Cómo estás? Pues estoy, como siempre, on, operativo. Bueno, yo no entiendo a Lucian. Yo estoy a veces que quiero volarle, darle, mi amor, con cualquier cosa que tenga en la mano. Porque, por ejemplo, él siempre está cansado. Pero cuando dice vamos para la calle, no importa que esté cansado, esté como esté. Él quiere, mi amor, acabar con el mundo. Mi mundo, amiga. Entonces, Lucian. La noche, la música, el día, si no, imagínate. Señores, Lucian es DJ, él toca en todos los lugares, aquí en Las Terrenas. Ha estado también en diferentes partes del país. Ya tiene casi 10 años viviendo en la República Dominicana. Sí, bastante. Casi nueve años y algo. Estuve viviendo en Puerto Plata y Las Terrenas me acogió, de verdad, me acogió bastante bien. Y fue una alegría poder conectar también como he conectado aquí Las Terrenas y poder trabajar para los mejores sitios, los mejores clubes de aquí, de Las Terrenas. ¿Cómo es en los restaurantes, señores? Que es divino, espectacular. No es mi primera vez. Aquí se come como un rey o una reina porque aquí la comida es espectacular, vuelvo y repito. Y, señores, Lucian tiene ya casi 10 años en la República Dominicana y todavía no termina de darle la cédula. ¿Qué es lo que pasa, Lucian? A mí me pasan dos cosas en la República Dominicana. ¿Cuáles? Muy complicadas. Una, que no tengo la cédula. Si tengo el permiso de residencia, no estoy ilegal, estoy muy ilegal. La cédula y no tengo novio tampoco. Atención, mujeres. Oye, si tú quieres, nos casamos y así te doy la cédula. Pues mira, si me das la cédula, nos vamos ya. Sí, porque somos amigos desde hace, señores, muchísimos años cuando tú fuiste la primera vez. Ocho años. A la belleza es mía con su actual pareja en esa época. Para ti, mi corazón, allá en España, Regina, besos. Besos para Regina. Y fue un momento mágico el poder conocerte. Y aquella primera entrevista que tuvimos en La belleza es mía. Me acuerdo perfectamente. Es fenomenal, espectacular, divina. Yo quedé en una sola pieza cuando veía a este chico junto con Regina expresando el talento que tienen, porque aquí sí hay talento. No como esta cantidad de tuyidos de talento que tenemos en este país y que son famosos gracias a la ignorancia de la mayoría del pueblo que los sigue. A ver, mi querido Lucian, entonces ya lo de tu cédula va a estar resuelto, no te preocupes. Vamos al consulado español, a la embajada, ahí nos casamos, porque ahí podemos casarnos. Y al otro día vamos a la Junta Central a buscar tu cédula dominicana. Directo, directo ya, directo ya. Como tiene que buscar, dime, ¿cuál es el show? ¿Cuál es el show? Y lo grande del caso, tantas facilidades que le da España a los inmigrantes. Sí, la verdad que sí. Yo he notado que la inmigración a España está muy ayudada. Cuando se llega a España te dan todas las facilidades del mundo para poder no solo trabajar, sino poder conseguir los papeles, etcétera, etcétera. Y te ayudan hasta económicamente, con casa, etcétera. Mi amor, oye, allá tengo una amiga. Bueno, yo la verdad es que aquí me siento bien porque tengo un buen trabajo, la gente me apoya. O sea, y no necesito ayuda. O sea, yo lo que necesitaría es ya. Es que aquí el gobierno no da ayuda de nada, mi amor. Te iba a comentar que tengo una amiga en España que llegó hace poco. Ella está empadronada y solamente por el simple hecho de estar empadronada. Ya ella goza de la seguridad social, señores. Salud, salud gratis. Lo que no tenemos en este puto país. Pero a mí es un orgullo, sería un orgullo ser dominicano también, ¿eh? Bueno, hay muchos que lo han logrado y no entiendo por qué tú no puedes lograrlo. Bueno, señores, aquí ahora Lucia nos va a decir todo lo que vamos a tener en la belleza es mía. Vamos a estar en el restaurante. ¿Dónde más? Vamos a estar en el restaurante. Vamos a disfrutar con Ángel también. Una bella entrevista con Ángel, que es Relaciones Públicas de Herno. Ok. Iremos también a Mosquito, que es otro lugar emblemático también de las terrenas, musical y social. Ok. Y hemos visto también de Pura Vida, que es un sitio maravilloso. Es la playa, es el paraíso, es otro sitio a seguir. Ok, señores. Así que eso es hoy. La belleza es mía. En estos lugares tan paradisíacos que tenemos en una isla, en media isla, media isla, que es hermosa. Pero que lamentablemente, como dijo, como la frase del día de ayer, que me pareció espectacular. Voy a repetirla para refrescar. Señores, vivimos en un país rico. El problema es que estamos con un exceso de ladrones. Vivimos en un país maravilloso. Y el exceso... Y fíjate que digo, tenemos. O sea, como si yo fuera... Dominicano. Como si yo fuera, yo me considero dominicano. El problema es el exceso de políticos ladrones que tenemos. A mí me gusta el ambiente que hay, la comida, su gente, todo lo que hay. Yo creo que aquí se podría vivir, pero... Y se vive, de hecho, mucho mejor que en cualquier parte del mundo. No creo, no creo yo. Oigan bien, yo creo en una pieza. Cuando, por ejemplo, aquí en las terrenas veo esta gran cantidad de turistas, de extranjeros, porque muchos de ellos no son turistas, son extranjeros que ya viven aquí en la República Americana. Y están felices como tú de vivir en esta jungla llena de animales. Bueno, estamos felices porque realmente apreciamos las cosas buenas que tiene este país. Pero también, por otro lado, a nosotros no nos han regalado nada. Lo sé, porque aquí no dan nada. Yo he llegado aquí y he luchado mucho para poder... No, 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 es que ustedes hacen inversiones. Y hemos trabajado mucho y seguimos trabajando y tendremos que trabajar mucho para poder mantener la vida que tenemos en este maravilloso país. I love República Dominicana, pero I love las terrenas. I love you more, porque ya él me dijo a cuánto asciende su fortuna en dólares. Entonces, por eso es que me voy a casar contigo. Así que no creas que soy interesada, no, para nada. Porque tú te ves muy bien, estás muy bueno. Yo creo que soy una mujer inteligente. Gracias, sí. La verdad que sería un poco... Sería un error de tu parte por desaprovechar esta ocasión tan... Como lo hizo una por ahí. Bueno, stop, stop. Señores, vamos ahora a unas recomendaciones. Cuando retornemos, estoy lagrimeando. Dios mío, esta luz se me tiene en ciega. Cuando retornemos, vamos a tener una entrevista con Ángel. Ángel, en Relaciones Públicas de la Sala Etno, que está haciendo un buen trabajo y está demostrando el valor que tiene ese chico. Es un gran chico. Y qué casualidad, Ángel fue que llevó el famoso ramo de flores para la sesión de fotos de la Susodicha. Nos vamos a unas recomendaciones, no se muevan de ahí, para continuar con La Belleza es Mía desde las terrenas. ¿Necesitas esfoliar y eliminar células muertas de tu piel? En Harumi Beauty Center ofrecemos una limpieza facial profunda que incluye microdermabrasión, mesoterapia, serún de vitamina C e hidratación profunda de labios y ojos por un costo de $3,500. Aprovecha y haz tu cita, marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Presentas un grado de envejecimiento leve o moderado, revitaliza e hidrata tu piel con el Meso Botox y aprovecha el 30% de descuento que te ofrece Harumi Beauty Center. Haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Oferta por Tempo Limitado. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Es conmí esta espera, la belleza es mía. ¿Necesitas esfoliar y eliminar células muertas de tu rostro? En Harumi Beauty Center, te ofrecemos una limpieza facial profunda que incluye microdermabrasión, mesoterapia, ampolla antienvejecimiento e hidratación profunda de ojos por un precio especial de $2,500. Aprovecha y haz tu cita marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía, conducido por Mía Cepeda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Digital 15, la señal que conecta. La belleza es mía. La belleza es mía. Cuando llegas aquí, la señorita Mendoza, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí contigo. Gracias a ti por concedernos la entrevista y por comunicar a todos aquellos que están viendo La Belleza es Mía lo que podemos conseguir en Edno. Que dicho sea de paso, la comida es fenomenal. Señoras y señores, y aquí usted se refresca la vista con hombres y mujeres bellos. exactamente, bueno pues así como usted dice, aquí tenemos una excelente comida el ambiente, todos los días tenemos un ambiente diferente con DJ los miércoles son latinos solamente salsa merengue, bachata, se bailan mucho ese día aquí a ver, al principio del programa estuve con Lucian y Lucian estuvo hablándonos de lo que se puede conseguir aquí también pero Lucian señores pincha aquí, eres DJ en Etno, así es uno de nuestros mejores DJ aquí porque veo que tienen DJ todos los días los sábados lo tenemos en la orilla de la playa todos los días tenemos happy hour de 4 a 7 todos los días en cerveza, a partir de las 11 de la noche tenemos especiales un 15 y 20% en las botellas como oye, es increíble la cantidad de gente que se da cita aquí normalmente, pero cuando hay fines de semana largos cuando hay días festivos bueno, para ustedes es una maravilla para nosotros una pesadilla porque trabajamos ya usted sabe así también se manifiestan las propinas ¿sí o no? claro que sí no, eso sí usted trabaja con mucho ambiente alegre usted me entiende mucho carisma se le trata a los clientes para que vuelvan uy, miren ese papacito que está ahí detrás Dios mío y anda solo vamos a hacerle ojo bonito así como quien dice papi ay mi amor eso no es nada míralo, míralo señores hombres bellos espectaculares también mujeres bellas espectaculares que se dan cita a esta parte del país para disfrutar de las playas exactamente todos los días tenemos un lindo sol día soleado aquí junto al mar donde puedes desayunar también a partir de las nueve y media ofrecemos desayuno y almuerzo también con mucha variedad excelente aquí tú puedes como dice ella desayunar almorzar cenar venir a picar a compartir con amigos si deseas realizar cualquier actividad especial también como cuáles exacto a veces hacen entre reservaciones para celebrar lo que es la pre boda antes de la boda hacen reservaciones cumpleaños como de pedida de solteras también hacemos siempre y también tenemos a partir de las 11 de la noche especial de shots ok cuando hacen la despedida de solteras viene incluido algún stripper algo espectacular que llame la atención en sí las personas traen su animación ok lo que lo organiza traen su animación ok eso sí ok solamente preguntaba tú eres porque a uno le gustan todos esos detalles claro no se preocupe para eso estamos ¿cómo ha evolucionado en los ocho meses que tú tienes aquí porque yo vine aquí mi primera vez hace como cuatro años sí sí no en verdad ha mejorado mucho sobre todo más la comida la cocina si antes cocinaban rico ahora cocina mucho mejor porque han cambiado el personal y eso tenemos nuevos platillos mira yo que no pensaba picar nada porque me siento llena porque estoy llena Lucia me llevó a almorzar hoy ah no perdón ayer ayer a pura vida como comimos oye que es tanto lo que comí que todavía hoy estoy llena pero entonces vamos aquí los postres esa es mi debilidad háblame de ellos que tienen de nuevo de los postres aquí ofrecemos como helado flan de fruta flan de coco por ahora eso son lo que tenemos disponibles bueno yo voy a probar un flan de coco de fruta no sé voy a pecar una vez más en el día de hoy con los dulces porque vuelvo y repito son mi debilidad y ya que insisten aquí yo que no que no que no quiero nada vamos a picarle entonces un postrecito desde que hora están abiertos ustedes bueno a partir de las 9 y media de la mañana ya estamos laborando tenemos dos personal los que entran a las 9 y media salen como eso de las 6 cuando nosotros llegamos yo trabajo en el horario fijo de la noche en todas las 6 hasta que cierran los días de semana trabajamos de 6 a 2 de la mañana y los viernes y los sábados de 6 hasta las 3 de la mañana a veces un poquito se extiende más cuando porque se pone hoy es un día que se pone candente uy señores es decir que hoy yo la voy a pasar fenomenal en el como tú también la puedes pasar súper bien cuando te des tu visita o paseíto por esta zona del país específicamente en las terrenas que señores esto es candela muchas gracias el clima muy variante muy variante porque como estamos con la playa al frente así como puede ser un calor avasallante ahora de repente sube un frío horrible mira como yo vengo por si las moscas si vengo preparada bueno yo ayer me di un baño de arena porque mientras yo estaba almorzando en pura vida hacía tanto viento que había una tormenta de arena prácticamente si eso suele pasar aquí también uno trabajando aquí adentro a veces hay tanto viento que la arena entra para acá wow que lindo que lindo así que necesito que tú seas quien extiendas la invitación a todos los que están viendo las bellezas para que visiten en cualquier época del año bueno como ya saben como mía le dice los invitamos a todos a pasar por aquí por el no beach club no se van a arrepentir pasen para acá que van a tener un recuerdo inolvidable bueno señores en pantalla están apareciendo algunos de los platillos que tú puedes disfrutar en este lugar antes de despedir yo sé que me encantan los dulces pero cuál es el plato más pedido en el no aquí hay varios que son muchos pedidos menciona los principales por ejemplo aquí hay una tabla de compartir que se llama eggnomics grill que viene con muchos tipos de carnes y de los platos principales tenemos el churrasco la paella que la hacen riquísima sí no me abras el apetito otra especialidad el coco nude magi es un especial de filete de dorado en salsa de coco que se vende muchísimo ah bueno ella mi amor me está provocando pescado y coco qué combinación tan espectacular así es dónde estamos ubicados contactos teléfonos y demás bueno estamos ubicados en las terrenas en la calle principal frente al destacamento de la policía antes de los dos hoteles que son no lo mencione porque ellos no están pagando ok tienes razón pero nada por aquí estamos después de la policía sí frente a la policía estamos ubicados en no beach club si deseas reservar cualquier cosa en pantalla están apareciendo los contactos redes y demás y por supuesto más imágenes de todo lo que tú puedes disfrutar en no beach club en no restaurante señores ahora voy con una oferta de las que tenemos en Harumi Beauty Center para que tú puedas aprovecharla cómo puedes hacerlo pues marcando a los teléfonos que están en pantalla 809-565-5224 y vía whatsapp 829-745-7926 ahí estás viendo una que tienes que llamar tienes que llamar y hacértela para que tu piel esté bella y todo esté en su lugar porque en Harumi Beauty Center no somos Dios pero hacemos magia hacemos magia y milagros y después de esa super mega oferta vamos ahora a pasar precisamente con uno de los con uno de los procedimientos que tú puedes conseguir tenemos un montón tú eliges cuál necesitas y tú eliges cuál hacerte así que pasamos con dicho procedimiento estamos en Harumi Beauty Center aquí estoy quitándome el exceso de anestesia que me puse en el escote y en el cuello porque estoy desbaratada este cuello mío me da asco pena y vergüenza porque he estado eliminando grasa y cuando usted elimina grasa entonces la piel tiende a ponerse un poquito flácida y por eso es que hoy me voy a realizar un procedimiento de efecto lifting tensor en mi cuello y para eso tenemos a la doctora Rosa García por aquí con el producto que vamos a utilizar ya hemos hablado varias veces con su representante el señor Pavonesa Francisco quien nos habló de RRSA HA en una oportunidad hablamos de uno que era diferente a este que era la caja color naranja este es el tensor lift que es el que yo necesito para este cuello porque señores cuando usted elimina grasa de cualquier parte si no tonifica ¿qué pasa doctora? esa grasa la grasa se absorbe y la piel queda disminuye la piel queda flácida colgante y se van a marcar más las arrugas se le va a ver más el signo de envejecimiento y como eso yo no quiero que pase en mi cuerpo y más si tengo una clínica de estética y tengo que ser el ejemplo pues mi amor y más chapeando el producto Francisco gracias así mi amor me lo pondré semanal recuerden que este tratamiento se coloca semanal esto es hay que hacerlo por cuatro veces consecutivas cuatro semanas y ya luego usted puede colocárselo cada mes cada dos meses cada seis meses o cada año ok todo depende como usted vaya reaccionando y como se vaya viendo la piel porque hay personas como en mi caso de que no estoy tan desbaratada que yo sé que con cuatro sesiones voy a quedar perfecta y luego cada cuatro años perdón cada año puedo repetir el tratamiento pero hay otras personas que van a tener que colocarse más de cuatro de inicio ¿cuáles casos serían estos doctora? en los casos que nunca se han hecho un tratamiento para esta fracidez en el paciente que no tiene buena alimentación en el paciente que tiene signo de envejecimiento muy marcado ahora vamos a limpiar ya mía tiene la anestesia puesta hace un ratito hace un ratote hacemos asesia y anticesia para empezar a inyectar el medicamento queremos recalcar que este el efecto no se ve inmediatamente porque hay que esperar que la piel reabsorba y además de esto empiece a formar las células de colágeno y de elastina hasta que esto no se forme no vemos cambio Johanna muchos pacientes buscate buscate medio cc de ácido diagrónico que necesito hacer unos toquecitos yo me puse anestesia para aprovechar señores es que tengo unos hundiditos ahí doctor ¿así o no? igual son dos tres de lleno de volumen de volumen volumen y ya que ya que estoy anestesiada vamos a aprovechar Dios mía cuando mía empieza no se quiere parar no lo trae hay que aprovechar porque dígame pero todo esto cuesta señores hay que dar detalle o hombres ricos o a trabajar duro mujeres para estar siempre bonitas y jóvenes bien lo correcto sería hacer un marcaje pero mía no está tan 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 flácida para hacerlo sino que vamos a hacerlo en puntos seguidos es una técnica de mesoterapia muchos pacientes preguntan anatómicamente uno lleva un hilito es un procedimiento sumamente fácil mía ¿siente algo? porque está anestesiada no sí tenemos que advertir al paciente que en cualquier momento puede hacer un hematomita pequeño porque estamos en cuello y es una aguja aunque es bien finita puede pullar un vasito pero esto se reabsorbe de 4 a 5 días si vemos ahí se ven las papulitas donde se inyecta el el producto pero estas se reabsorben o sea no se quedan marcadas ya que se acabó aquí no había anestesia ¿verdad? parece oh shit shit listo listo bueno doctora yo siento ya que eso estás hablando déjenme decir ¿es verdad? sí yo siento ¿estás entiendo la tensión? sí siento como algo sí sobre todo de este lado que fue el que usted puso oh qué bueno sí siento algo siento algo bien es un producto nuevo que está en el país nosotros estamos innovando y yo como siempre como conejillo de india yo todo lo pruebo así es que no deje de aprovechar llame agende su cita para que aproveche el descuento que va a ser solamente por un mes ya después de ahí no tenemos nada de descuento para esto obviamente los teléfonos señores nuevamente en pantalla para que puedan llamar 809-565-5224 829-745-7926 para que puedan aprovechar el 25% de descuento ¿cuánto fue nuestra 25-20? un 20 un 20 doctora fue un 20 señores 20% de descuento en pantalla está la oferta para que puedan aprovechar este nuevo producto de Global Skin Dominicana para que ese cuello esté pegado tenso totalmente bueno cuando digo tenso es tensado no voy a pensar que es otro tipo de tensión tenso de estrés no, no, no tensado y pegado y rejuvenecido con este producto R-R-R-S-H-A tenso eh tenso tenso lifting tenso lifting así que tenso lift así es la cosa así que ay que estoy con el doctor del masajito me encanta a estirarlo todo señores con todos los procedimientos estéticos que usted puede conseguir en Harumi Beauty Center fue mi primera sesión cada semana me voy a hacer una y al final ustedes van a ver los resultados si tú también deseas hacértelo tenemos una super mega oferta un 20% de descuento para que puedas mantener ese cuello tonificado ese cuello en su lugar y su piel rejuvenecido con este producto que garantizan es 100% efectivo así que marcar ya al 809-565-5224-829-745-7926 para que puedas preguntar más acerca de este procedimiento y empezar a hacértelo recuerda 20% de descuento y di que lo estoy diciendo yo aquí en La Belleza es Mía así que llamar y aprovechar Bueno, bueno señores continuamos en La Belleza es Mía aquí me encuentro con Ángel ¿Cómo estás cariño? Todo bien, gracias a Dios bienvenido a Las Terrenas El Novi Club Muchísimas gracias por recibirnos eres el que se encarga de que todo funcione correctamente en este lugar ¿sí o no? Así es tanto lo que es el entretenimiento y el tipo de música también las actividades bueno casi en la terrenas completa pero bueno poco a poco Estás como Lucian Así es acaparándolo todo Así es Señores hablando de entretenimiento aquí vemos el DJ que ha tocado en el día de hoy ¿de dónde es? y hablamos de su trayectoria ¿cómo se llama? Bueno él se llama Sander el DJ del 2014 desde Santo Domingo así es ahora lo tenemos por aquí por Las Terrenas y así aprovechamos lo que es el espacio para hacer diferentes tipos de actividades con diferentes tipos de música que se adapten al concepto del espacio que bien hablando de actividades y música y todo eso ¿cómo ustedes calculan estudian el mercado de lo que le puede gustar al público que se da cita en esto? Bueno generalmente contamos con lo que es una buena vista o visión de lo que es nuestro concepto así le damos al público lo que realmente necesita a la hora exacta en el momento exacto dependiendo cuánto trago ya lleva bueno yo no soy de tomar pero me he comido una porción de postre espectacular con agua porque yo lo que tomo es mucha agua para mantener este cuerpo hidratado así es también contamos con lo que es una gran hotelera con diferentes tipos de marca la cual podemos aprovechar y dar lo que es la mejor probada de los mejores tragos de la zona así que le esperamos para los que les gusta tomar ya saben tomen nota y pasen por aquí por el Echno Beach Club que Ángel se va a encargar de dar contactos y redes nuevamente así es muchísimas gracias nos pueden seguir en Instagram como tanto como Echno Beach Club para las reservaciones puede ser 829 529 1224 así que vengan que le esperamos bueno señores yo voy a seguir dando un rundown por aquí cerquita y disfrutando del ambiente tan espectacular y divino que también tú puedes venir a vivir en persona en Echno Beach Club así que no se pongan de ahí que continuamos desde las terrenas 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía conducido por Mía Cepeda lunes a viernes a las 9 de la mañana por Telemico Internacional el ADN Dominicano La Vitamina C es uno de los antioxidantes y regenerantes más efectivo para combatir el envejecimiento prematuro aprovecha la super oferta que Harumi Beauty Center tiene para ti en la aplicación de Vitamina C obtienes un protector solar haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926 Harumi Beauty Center tu centro de estética y spa quieres proyectar tus glúteos levantarlos o darles una forma contorneada en Harumi Beauty Center podemos lograrlo con ácido y alurónico y aprovecha ya que tenemos un 45% de descuento por tiempo limitado haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926 Harumi Beauty Center tu centro de estética y spa la belleza es mi con mía se espera la belleza es mía señores continuo en este recorrido en las terenas y ahora estoy en Mosquiroval un lugar señores que se pone teteado de gente increíble que tu no puedes ni caminar ni brincar porque esto es una cosa que parece que están regalando las bebidas se pone es hasta el tope de gente espectacularmente divina y para que nos den más detalles de todo lo que ustedes pueden conseguir y ver aquí en Mosquiroval vamos a llamar a Esmeralda Escaña quien es camarera son de las personas que tienen contacto directo con el cliente buenos días para el público de la belleza es mía y buenas noches para ti como estás Esmeralda todo bien reina encantada un placer gracias por estar aquí con nosotros me encanta tu color de pelo gracias gracias super llamativo yo me imagino eso de día ahí si rojo fuego te identifican a cualquier distancia si la pelirroja de mosquito así que me buscan que rico a ver ustedes las chicas y los chicos que tienen contacto directo con el público que cuéntame tu experiencia que tiempo tienes en este lugar y ya yo he vivido varias experiencias valga la redundancia de cómo se disfruta en Mosquiro Bar bueno tengo un año de experiencia elaborando Mosquiro Bar y la verdad he podido vivir disfrutar despertar ver diferencia y cómo se vive y se disfruta aquí oye cuántos extranjeros que viven en las terrenas wow bastante tenemos muchos visitantes locales oye por qué crees tú que tiene tanto atractivo aparte de las playas por supuesto y el clima este punto del país bueno mi amor aparte de que tenemos turismo playa tenemos la esencia tenemos el gozo tenemos el sabor tenemos la alegría y amamos eso es algo muy motivador a ver qué tipo de gente viene más a Mosquiro Art Bar turistas extranjeros residentes o ciudadanos dominicanos tenemos variedad tenemos ambos bueno pienso que también tenemos muchos locales como también tenemos turistas muchos allegados que visitan nuestro local para disfrutar de buenas experiencias te comento que las veces que he venido aquí la mayoría de personas que he visto que visitan este lugar son extranjeros sobre todo europeos si es que muy llamativo bueno una vez llegas a República Dominicana escucha Mosquito Art Bar pero aquí tenemos toda variedad de música eso es algo muy llamativo tanto bebida el ambiente y te hace llegar disfrutar señores apenas son como las 7 o 8 de la noche esto ahorita se pone oigan fuerte cuando digo fuerte es fuerte a partir de qué hora aquí ya la gente está gozando al máximo 10.30 aquí los esperamos tenemos DJ buena música buen ambiente y la cosa se empieza a encender es algo diferente a ver tenemos el Mosquito Art Bar aquí frente a la playa bueno frente a la playa en la ciudad pero en Playa Bonita tenemos el hotel tenemos Mosquito Boutique Hotel Playa Bonita restaurante frente al mar buena vista buen ambiente el sol lo rico de pasar una tarde encantadora ya y les comento que esta zona es para la persona que quiere estar más en paz claro claro que sí se disfruta al máximo el que quiere estar en la candela que venga aquí que venga Mosquito Art Bar aquí hay candela aquí está la vaina y el que quiera paz que se vaya a Playa Bonita aquí mismo en las terrenas claro que sí señores la comida allá en el hotel es una cosa oye oye no sé por qué es que se come tan bueno en esta oye porque no me puedo quejar en ninguno de los lugares que he visitado la comida excelente en toda la zona riquísima tenemos tanta variedad de plato ya tú sabes el plato peruano es la cocina de nosotros aquí entre nos voy a contar una anécdota una vez que estoy allá en Mosquito Boutique Hotel veo yo este papacito con cuadrito y todo caminando flaco pero con cuadrito y Dios mío qué lindo este chico oye el muchachito señores tenía 15 años de edad y era el hijo de una de las dueñas pero es una cosa tú sabes quién es entonces topo allá arriba señores hay que tener cuidado aquí con los menores claro muchos menores porque es que hay una zona turística están como se ven adultos sí se ven adultos hacen sky con razón con razón que es que todo se le desarrolla y cuando digo todo es todo todo así que si quiere empezar la fenomenal vamos a hacer que Esmeralda se encargue de decirte todo lo que tú puedes conseguir aquí en Mosquito Art Bar hoy tú puedes conseguir buena música buena bebida buen ambiente que la salsita que la bachata que el reggae que el pop tenemos todo tú sabes no te lo pierdas aquí te esperamos Mosquito Art Bar hoy a las 10.30 a partir de las 10.30 es que esto se pone bien pero usted puede venir a esta hora que prácticamente no hay nadie la música está suavecita el ambiente está como relax tú puedes disfrutar de cualquier tipo de bebida los tragos son más baratos a esta hora o en qué punto de la noche podemos conseguir buenos precios con las bebidas bueno nuestro menú siempre tiene el mismo precio no varía es decir que aquí no hay como en muchos lugares que dicen si llegas antes de las 10 2 por 1 correctamente aquí siempre tenemos el mismo precio así que lo sentimos mucho por ustedes usted viene aquí tiene que pagar lo mismo a cualquier hora y hablando de cualquier hora a partir de qué hora podemos visitar si usted quiere llegar cuando hay mucha gente 10 y media ahora si usted quiere llegar mucho más temprano a partir de qué hora está abierto este lugar a partir de las 6 pm estamos laborando un ambiente más tranquilo más relajado un traguito conversar pasarla rico ya la 10.30 de que se enciende la cosa que tenemos el DJ desacato que la prende y la paga como hoy quien va a estar aquí desacato desacato hablando de DJ vamos a llamar a Lucian un momentito Lucian echa para acá ven por aquí Lucian por aquí por aquí y ponte en el medio Lucian has tocado tú alguna vez aquí has pinchado aquí sí 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 dime 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 qué tan bien se puede pasar contigo bueno conmigo sí porque no bueno con la música obvio de eso estamos hablando de música pues nada yo realmente me centro mucho en los ritmos electrónicos pero dentro de los ritmos electrónicos voy mezclando los años 80 los 90 incluso en latino todo con voces remezclo mucho entonces tanto personas diferentes países y edades y gustos musicales todos se unen en una y yo creo que ese es el secreto de ok señores ya me alucen porque él dice que está muy cansado que está explotado pero ya me dijo que tiene hambre luego se toma una cerveza ahí atrás luego se va a tomar la orita no sé qué cosa y yo creo que vamos a me ama mira cómo me defiende yo creo que vamos a terminar trasnochándonos porque él supuestamente estaba muy cansado vamos a visitar a los pescadores por la mañana nosotros vamos a amanecer caminando por las playas de las terrenas entrevistando a los pecadores hay unos pecadores que son nocturnos aquí sí o no sí sí qué es lo que ellos pescan de noche con unas luces bueno es anguilla es un producto que ellos exportan al extranjero carísimo sí sí carísimo uy bueno no creo que vayamos a entrevistarlos pero yo sé que con esto no vamos a terminar ahora yo pensaba que me yo quiero que todo el mundo vea la vida de las terrenas de todo lo que dispone de los locales de toda la música de toda la gente entonces tenemos tenemos mucho trabajo a lo mejor tienes que venir hasta más vías para acá y todo para que tú veas no abuses de este cuerpecito mi amor que cuando se trasnocha mucho tú sabes que se daña la piel y yo lo que vendo es belleza claro 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 que sí hay que mantenerla hay que mantenerla así que lucia por favor lucia así que vamos a no la maltrate yo la cuido mucho que te dientes pues de terrenas ya sabes que sí que sí comer que sí una bebida que sí esto que es un postre cuántos postres 22 en el día de hoy tiene que cuidarla hay que cuidada que si la silla que si la rastro será quito se la pongo así oye la caballerosidad de lucia eso hace años que en este país yo no lo veía que te saca la silla que te abre la puerta oye eso gusta un caballero un caballero con tantos y redes de mosquitos art bar claro pueden encontrarnos como mosquitos art bar en instagram instagram claro que en pantalla está apareciendo el instagram también imágenes de lo que tú puedes ver en este instagram y te invitamos a que a que vengas aquí y que vengas y que salte y que vea gente linda porque mucha gente linda claro que sí gente hermosa bella preciosa amable encantadora todo así que todo eso y mucho más tú lo puedes conseguir en mosquitos art bar lucia entonces qué vamos a hacer después de esto después de esto vamos a dormir no 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 yo lo que tú quieras después de esto vamos a dar una vuelticita más y vamos a ver la vida nocturna de las terrenas porque para mí es la mejor vida nocturna que tiene toda la república atención mundo que nos vea a través de tele micro internacional todo eso tú lo puedes disfrutar en esta media isla que está llena de una belleza natural impecable pero que lamentablemente como dije al principio del programa tenemos un exceso de políticos ladrones y por eso es que no se ve toda la riqueza que tenemos en este país así que señores voy a dar una vuelticita más y luego voy a despedir así que esmeralda gracias y continuamos con la belleza es mía pero antes de irnos a otra entrevista voy con una oferta más de la que tú puedes conseguir en harumi biuricente para lucir como ella y como yo no 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 mira mira qué pelito tengo pero esto es un gatito quédate ahí papi no te preocupes en pantalla la oferta márcate ahora mismo al 809 5 6 5 5 2 24 o al 8 29 7 4 5 7 9 26 para que puedas aprovechar de dicha oferta economizar y verte siempre bella o bello en el único lugar donde siempre tú pagarás como una pre bella y te vamos a tratar como una reina harumi beauty center no se muevan de ahí que aún queda un poquito más de la belleza es mía desde las terrenas perfilamiento y relleno de labios para personas adultas a través del perfilamiento se consigue redefinir la forma de los labios para hacerlos más atractivos mejorar su proporción disminuir el código de barras también llamadas arrugas de fumadores y mejorar la proyección e hidratación labial el relleno de labios sin embargo se utiliza para aumentar su forma y visualmente hacerlos ver de mayor volumen en estos dos procedimientos que pueden realizarse de forma conjunta o independiente solo se trabajan el contorno o el centro labial dándole una forma adecuada de acuerdo con la anatomía del rostro de cada paciente a través del uso de ácido hialurónico una sustancia natural con resultados estéticos espectaculares ambas intervenciones se realizan de forma ambulatoria por lo que puedes irte a tu casita luego de completar tu visita a nuestro centro de estética en Harumi Beauty Center podemos perfilar o aumentar tus labios de forma natural y sin deformarlos a través de nuestros especialistas que realzarán tu belleza sin que se evidencie a simple vista que intervino un profesional estos resultados tienen una duración de unos 9 a 12 meses llámanos al 809-565-5224 o al 829-745-7926 Harumi Beauty Center tu centro de estética y spa y llegamos al final de esta entrega de la belleza es mía señores desde las instalaciones de En The Beach Club donde vamos a cenar y por supuesto papi paga así o no mi amor? que vas a cenar tu? quiero pescado pescado yo arroz con camarones picantes y que va a comer el camarógrafo? el que? el camarógrafo? tu que quieres comer? no, el va a comer una hamburguesa hamburguesa? vengo con los niños señores y con el ritmo de Wander hemos llegado al final y antes de finiquitar totalmente quiero que Dj Lucian Watts nos diga cuáles son los días que les toca picar dunchan 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 aquí en el no estamos los viernes yo tengo mi propia fresta aquí los viernes y realmente estamos muy felices con ese día estamos recibiendo mucha gente estamos recibiendo buenas críticas la gente se siente cómoda aunque llueva aunque vente lo que haga falta aquí estamos vengan a pasar la fenomenal en el No Beach Club en las terrenas como lo estoy haciendo yo en manos de Lucian Watts así que para ustedes besos será hasta mañana bendiciones bye bye y y a a a a a Gracias por ver el video. Los surcos nasogenianos, también conocidos como arrugas de la tristeza o líneas de edad, son las arrugas que se producen desde el final de la nariz y que descienden oblicuamente hasta ambos extremos de la boca. Se acentúa más con los años cuando se produce flacidez de los tejidos cutáneos, especialmente de las mejillas, y cuando disminuye el tono muscular de la parte inferior de la cara, incluso en personas jóvenes que hacen muchos gestos. Los surcos nasogenianos, junto con las comisuras de los labios, dan lugar a una imagen envejecida y triste del rostro que no se suele corresponder con la realidad. Música 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 En Harumi Beauty Center tenemos la solución para tratar esas líneas de expresión que envejecen tu cara y que te dan una apariencia que no deseas. Para más información, para más información, contáctanos, marcando al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y spa. Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Música